Lo que pasará cuando te mueras. No olvides esta reflexión. Recuerda seguirnos y compartir este vídeo. La voz de amigos viajeros. Cuando mueras, no te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos vendrán a tu funeral, a despedirse. Algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus CDs, tus zapatos, tu ropa. Y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía continuará. En tu trabajo serás reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades, asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos. Y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que en vida hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán, pobre hombre. O él se la pasaba muy bien. Tus amigos sinceros van a llorar. Algunas horas o algunos días, pero luego regresarán a la risa. Los amigos que te jalaban a las pachangas se olvidarán de ti más rápido. Tus animales se acostumbrarán a su nuevo amo. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble. Pero luego serán guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerán tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana, dos, un mes, dos, un año, dos, bueno, en fin. Después quedarás añadido a los recuerdos. Y entonces, tu historia terminó. Terminó entre la gente. Terminó aquí. Terminó en este mundo. Pero comienza tu historia en tu nueva realidad. En tu vida después de la muerte. Tu vida donde no te pudiste mudar con las cosas de aquí. Porque además, al irte perdieron el valor que tenían. Cuerpo, belleza, apariencia, comodidad, cuenta bancaria, casa, coche, profesión, títulos, diplomas, amigos. En tu nueva vida, solo necesitarás tu espíritu. Y el valor que le hayas acumulado aquí. Será la única fortuna con la que contarás allá. Esa fortuna es la única que te llevarás y se amasa durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, estás amasando tu fortuna espiritual. Por eso intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí. Porque, como dijo Francisco de Asís, de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste. Recuerda seguirnos. Recuerda compartir este video.